Y la seguridad pública es el bien mínimo fundamental de una sociedad. Cuando se carece de este, la sociedad pierde la cabeza. Juan Pablo Aranda Vargas, catedrático, investigador y experto en políticas públicas, dijo que si los ciudadanos se sienten desprotegidos, llegarán a un punto que buscarán protegerse por ellos mismos. Sin embargo, eso no ayuda a arreglar las cosas, sino que puede generar mayor violencia y caer en casos tan graves como el de Tlacotepec de Benito Juárez. En el momento en el que el gobierno cesa de proteger a la ciudadanía, tenemos un problema de cara de obediencia. Y eso lo hemos visto una y otra vez. Es un foco rojo que hay que tomar con toda la seriedad. Cuando una sociedad se ve desprovista de seguridad, cuando una sociedad se siente tan insegura, que siente que no hay otra forma más que hacer justicia por la propia mano, estamos en camino de un estado fallo. Eso me parece que es indudable.